Mejores futbolistas de la selección hay muchos y hasta se pueden catalogar por gustos, pero ¿quiénes de ellos han usado los mejores dorsales en la historia de la selección? Justo hoy de eso hablaremos en este video. Dorsal número 1, Jorge Campos. ¿Quién más que el Brody? El inmortal Jorge Campos, el mejor portero en la historia de México, siempre portó al número 1 con orgullo y grandes actuaciones. Jorge Campos se convirtió en el mejor portando este dorsal durante toda su carrera. No hay discusión alguna de eso. Dorsal número 2, Claudio Suárez. Ya lo dejamos claro en su momento cuando le dedicamos un video al emperador. Claudio Suárez es un jugador que merece todos los méritos y aplausos que no todos le reconocen. Un jugador entrenado al 100% profesional y con un espíritu guerrero insaciable. No nos queda duda que ese número 2 en la selección siempre le pertenecerá al emperador. Dorsal 3, Fernando Quirarte. El sheriff Quirarte, histórico del rebaño y el mejor número 3 que ha jugado para la selección mexicana, aunque solo jugó el Mundial de México 86 con el tri. Quienes jugaron con él, o lo recuerdan verlo jugar, saben que un líder como él ha habido pocos en la historia de la selección. Dorsal 4, Rafa Márquez. ¿A alguien le quedaban dudas que Rafa Márquez sería el mejor 4? Yo creo que a nadie. El eterno capitán del tri, el mejor defensa en la historia de este país y uno de los jugadores con más clase en la selección mexicana. El príncipe de Cataluña y sus 5 Mundiales es, y sin duda será, siempre el mejor número 4 que ha tenido el tri. Dorsal 5, Ricardo Osorio. Ya sé, los veo en los comentarios comentando el terrible error en Sudáfrica 2010 ante Argentina. Pero vamos gambeteros, Ricardo Osorio fue uno de los mejores laterales de la selección durante muchos años. Ese Dorsal 5 le perteneció por lo menos 8 años consecutivos en la selección, y eso tiene su mérito. Dorsal 6, Gerardo Torrado. Otro jugador que nunca se daba por vencido y con un agarre enorme, siempre entregado y que daba buenos resultados. Gerardo Torrado se adueñó del dorsal número 6 desde Corea, Japón en 2002. Y no volvió a soltarlo, sin duda alguna dejó este número marcado en el tri. Dorsal 7, Ramón Ramírez. Otro de los mejores laterales en la historia del fútbol mexicano. Bueno, Ramón Ramírez enfundó este dorsal con el tri, y a todos los que han usado siempre les ha quedado bastante grande. Siempre que pensamos en este número con la selección, indudablemente vamos a recordar a Ramón Ramírez. Dorsal 8, Alberto García Aspe. Se acabó, no hay más. El mejor número 8 en la historia de la selección es Beto García Aspe, y punto. Fue capitán durante mucho tiempo en la selección y dejó de serlo solo porque entendió que el próximo capitán sería Rafa Márquez a partir del Mundial del 2002. Un jugadorazo. Dorsal 9, Jared Borghetti. Yo sé que seguro muchos de ustedes pensaron que aquí estaría Hugo Sánchez, pero vamos siendo honestos. A Hugo siempre se le ha criticado que no rindió como se esperaba de él cada vez que fue con la selección. Todo el caso contrario de Jared Borghetti, quien durante años fue el mayor goleador en la historia de la selección, y que sin duda alguna siempre aparecía cuando el equipo nacional lo necesitaba. Número 10, Cuauhtémoc Blanco. Para muchos, el más talentoso que ha dado este país. El máximo ídolo de la América. Era un genio total y después de él, México no ha logrado encontrar otro número 10 como el Cuauhtémoc. A ver si Alexis Vega nos hace recordar esas majestosas actuaciones del divo de Tepito en Mundiales. Número 11, Ramón Morales. Ramoncito Morales se adueñó de este dorsal durante mucho tiempo, y aunque muchos consideran este número le pertenece a Carlos Vela, la verdad es que Ramoncito siempre estuvo ahí con la selección. Nunca se negó a ir, y no os disculparán, pero eso le suma puntos para estar en este conteo. Dorsal número 12, Paúl Aguilar. Un dorsal que usualmente es usado por el portero suplente, pero en este caso, Paúl Aguilar lo portó mientras fue seleccionado nacional. Paúl Aguilar jugó dos Mundiales en gran nivel con la selección mexicana, por lo que tiene merecido su puesto como el mejor 12 que ha tenido el tri. Dorsal 13, Guillermo Ochoa. Sabemos que no a muchos les agrada, pero vamos, gambeteros, por más errores que haya tenido con el tri, ¿quién de ustedes no se emocionó con su actuación contra Brasil en 2014 o contra Alemania en 2018? Memo Ochoa con la selección ha respondido sobre todo en los Mundiales de Fútbol y con este dorsal será muy difícil que alguien llegue a superarlo. De hecho, después de lo de ayer y en contra de Polonia y sobre todo en contra de Robert Lewandowski, uno de los mejores futbolistas de la actualidad, Ochoa en los Mundiales siempre ha sido figura. El portero de la América sigue demostrando que a pesar de tener 37 años y con todas las críticas en su contra, sigue siendo el hombre más determinante en los Mundiales para México. No nos queda duda de que no habrá un mejor número 13 en la historia de la selección mexicana. Eso, ténganlo por seguro. Con este dorsal hay un antes y un después de Guillermo Ochoa. Después de ayer, Paco Memo ha dejado claro que los Mundiales son su torneo favorito. Y sí, las esperanzas de un buen resultado el próximo sábado en contra de Argentina también caen mucho en los hombros de Ochoa. Porque si bien Jorge Campos es considerado el mejor portero en la historia de México, en la historia de los Mundiales no nos queda duda que el mejor es Ochoa. Dorsal 14, Chicharito. Pues sí, ni cómo negarlo. Goleador histórico de la selección mexicana. Javier Hernández y su dorsal 14 tienen que estar en esta lista. Por más de que se critique, Chicharito ha dejado una marca histórica con la selección que será difícil que alguien se la pueda quitar. Dorsal 15, Matador Hernández. Pero si de delanteros hablamos cómo dejar fuera al Matador Hernández junto a Chicharito, los máximos anotadores mexicanos en la historia de los Mundiales con 4 goles. El Matador no solo ha sido el mejor 15 del tri, sino también el jugador con mejor look que ha tenido la selección. ¿A poco no? Dorsal 16, Héctor Herrera. Sabemos que ahora el nivel de HH no es el mejor, pero con el dorsal 16 ha sido de los mejores futbolistas en los últimos tiempos dentro de la selección. Este dorsal, además, tampoco ha durado mucho tiempo con los demás futbolistas. Solo hasta que Herrera decidió portarlo es que ya no cambió más. Dorsal 17, Benjamín Galindo. Sé que muchos pensaron que Paco Palencia estaría aquí, pero lo del maestro Galindo es innegable, uno de los futbolistas con más clase que ha dado el fútbol mexicano. Y, por supuesto, también en su momento fue de los mejores seleccionados mexicanos. Dorsal 18, Andrés Guardado. Otro histórico de la selección. Qatar será su Mundial número 5 y actualmente es de los líderes del tri. Guardado ha tenido una carrera excepcional con la selección mexicana. Y, por supuesto, esa camiseta 18 le quedará bastante grande a quien se anime a tomarla después de Qatar. Pues, el mismo Andrés ha mencionado que este Mundial será lo último como seleccionado. Bonus, dorsal 22, Irving Lozano. Pero antes de conocer al 19 y al 20, Irving Lozano es la mención honorífica con su dorsal 22. Pudo elegir el 11 sin problema alguno, pero desde que está en la selección ha elegido ser el 22 del tri y hacer magia con este dorsal que tenía que estar incluido. Dorsal 19, Oribe Peralta. Yo sé que más de uno de ustedes se fue con la finta de que podría ser la Jun, pero no, no se preocupen. Oribe Peralta despegó tarde en su carrera con la selección, pero se convirtió en un delantero importante en el tri. Y sí, en aquel oro olímpico no por todo ese número. Fue porque para las olimpiadas solo van 18 jugadores. Dorsal 20, Enrique Borja. No podíamos dejarlo fuera. Delantero histórico de la selección mexicana que aunque muchos no lo vimos jugar, siempre crecimos sabiendo que Borja ha sido uno de los mejores delanteros que ha tenido la selección mexicana. Nadie mejor que él portando el número 20 con la selección. ¿Qué les parece este conteo, gambeteros? ¿Están de acuerdo con nosotros? Den su opinión en los comentarios.